Muy buenas a todos, hoy vamos con el análisis del partido contra el Villarreal y de unas cuantas novedades que traemos sobre la directiva del Atleti. Bueno, en cuanto al partido, lo primero, una victoria la verdad. Yo pensé que íbamos a acabar empatados ya porque decía, a ver, estoy viendo el Villarreal bastante bien y al final tiene gente muy importante, sobre todo Dan Juma, que es ahí un holandés que la verdad que yo no conocía de nada. Pero es verdad que había empezado haciéndolo muy bien esta temporada y hoy nos ha generado bastantes problemas, sobre todo por el lado izquierdo. Pero la verdad que ha sido un partido un tanto extraño, sobre todo en la segunda parte, cuando nos han pintado dos penaltis y una falta al borde del área que yo pensaba que también la iban a pintar como penalti, pero no. Para los que lo hayáis visto, sabéis, Alex Berenguer ha fallado un penalti, o sea, podríamos haber acabado el partido 3-1, aunque, bueno, también ha habido un larguero en la primera parte de Iñaki Williams. Pero bueno, en general yo creo que el partido ha estado muy bien y muy buen planteamiento de Marcelino, sobre todo con esa presión adelantada, porque le ha generado muchísimos problemas al Villarreal. Mira que el Villarreal tiene gente muy buena, es verdad que se ha lesionado Gerard Moreno, pero tiene gente muy buena, por ejemplo, como Jeremy Pino, que últimamente está a tope. Dan Juma, que ya le he nombrado antes, tiene Juan Foy, gente como Parejo, o sea, tiene un centro del campo bastante potente. Capue, creo que se llama, que es el que ha marcado el gol del Villarreal, pero bueno, no han conseguido generar todo ese juego combinativo que tiene el Villarreal. Además, es verdad que venían de jugar contra el Young Boys en Europa League, entonces pues eso al final. Y no ha habido casi rotaciones en el equipo, entonces por eso supongo que también habrá influido a la hora de, pues bueno, el cansancio de los jugadores. Pero la verdad, planteamiento táctico espectacular de Marcelino, les hemos asfixiado. Y este equipo yo creo que, es verdad que veníamos de tres semanas sin competir, lo cual pues hace que estés con las piernas recargadas y que no estés muy cansado, eso es verdad. Pero bueno, al final es amoldarse a todo. Nosotros queríamos jugar contra el Real Madrid, pero bueno, como nos aplazaron el partido, pues no hemos podido jugar. Y yo creo que muy bien, tres puntos que nos pueden ayudar a seguir mirando para arriba y a ver qué pasa en el siguiente partido. Y luego, había otra cosa que, como he anunciado antes, hay que hablar de la directiva, dado que hoy ha habido una reunión, asamblea de compromisarios allí en Samamés. Y Aitor Elicegui, el presidente actual de la Treti, ha dicho que no va a volver a presentar las cuentas el año que viene. Es decir, no se va a presentar a candidato de la Treti. Y hay que recordar también que las cuentas del año pasado ya han sido aprobadas, pero las de este año no han sido aprobadas. No sé muy bien qué cambios tendrán que hacer, pero bueno, en general ya se está viendo que la etapa de Aitor Elicegui se ha acabado. Y yo creo que, pues, es un poco... me deja un poco frío, porque a Aitor Elicegui yo estuve en Ibaigán el día que se le votó. Y de hecho le saludé. Y la verdad que yo tenía muchas ganas de que él fuera, porque quería algo diferente a lo que estábamos viendo tanto tiempo con Joshua Rutia. Y el otro candidato, que no me acuerdo cómo se llamaba, Echevarria creo que se llamaba, pues era de la junta de Joshua Rutia. Entonces, pues era como muy continuista con todo y yo sí que quería algo que rompedor. A Aitor Elicegui, recordemos, venía con aspiraciones de lagrada animación. Muchas cosas que al final no se han ido completando. Dirección deportiva con Rafael Corta, que también pintaba bien, porque al final era un exjugador. Pero bueno, una serie de decisiones que no han ido funcionando bien, así como, por ejemplo, los fichajes de Ibai Gómez y Ken Ancódoro. Bueno, una serie de decisiones, Gaisca Galitano, que le mantuvieron, bueno, han puesto ahora Marcelino. Bueno, en general, una serie de decisiones que yo creo que no han sido las acertadas. Están bien intentadas, o sea, pocas cosas tengo que criticar yo a Aitor. Pero sí que la principal que le puedo criticar yo es que él inicialmente venía como socio, venía como aficionado más del atleti. Y es una cosa que dijo, que quería poner mucho el foco en la afición. Y me parece que no ha sido así, sobre todo porque aparece una vez cada mes, mes y medio en rueda de prensa para decir así un poco algo en alguna pregunta que le haga la ETV o alguno de estos. Pero me parece que ha habido mucha falta de comunicación con el socio y con los aficionados. Y ese yo creo que era el principal aliciente que hizo que ganara las elecciones. Entonces habrá que ver qué pasa en las siguientes elecciones, habrá que ver candidatos, habrá que ver todo. Y tendremos un vídeo, cuando ya se acabe oficialmente la etapa de Aitor el IDI, tendremos un vídeo con los pros y los contras de esa etapa. Y pues bueno, esperemos que os guste. Ya nos vemos en el próximo vídeo. Recordemos, 2-1 contra el Villarreal. Podría haber sido 3-1, pero bueno, con 2-1 nos sirve también. 3 puntitos y a seguir. Acordad de suscribiros y darle like al vídeo. Y pues nada, nos vemos en el próximo. Au revoir.